AIR Informa Censura y represión en Nicaragua Ataques contra la libertad de expresión acontecidos desde el año 2007 hasta agosto 2022 Seis periodistas y directivos de medios de comunicación encarcelados 140 periodistas perseguidos y forzados al exilio Más de 40 medios de comunicación cerrados por el régimen Nicaragua hoy Sin libertad de expresión no hay democracia Fue un informe de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR